y agradecemos a lo mismo su presencia entre nosotros, nos llena de alegría y lo felicitamos por sus 30 años de vida sacerdotal agradecemos la presencia del señor Muncio y así como él ha sido portador del cariño del Papa pues yo en nombre de toda la parroquia quiero decirle también que que se aportamos de nuestro cariño, nuestro amor y nuestra obediencia al Papa Francisco y que nos sentimos muy contentos de su presencia aquí entre nosotros le damos un fuerte aplauso al Muncio agradecemos la presencia de los hermanos sacerdotes que han venido de otras parroquias varios de ellos son ex vicarios, han compartido en esta parroquia varios años y nos alegramos todos de vernos de nuevo quisiera informar también que al final de la misa se ha preparado un tamal y una tacita de café yo espero que alcance para todos y si no, mitad, mitad pero ahí en el patio porque nadie se vaya y que podamos compartir, aunque sea muy pequeño pues pero de todo corazón la alegría de esta parroquia muchas gracias antes de la bendición final que es la bendición del Santo Padre también quisiera de nuevo agradecer a su Obispo y felicitarle por sus 30 años de fidelidad sacerdotal y también es un llamamiento que siga en la diócesis y dando tantas vocaciones sacerdotales religiosas, de religiosos, de religiosas eso es la felicidad de las familias que rezan las familias en las cuales crezcan estas vocaciones son un tesoro, un don para la iglesia y aquí tengo también que agradecer especialmente para la generosidad de ustedes que sigan rezando para tener vocaciones para la diócesis y la generosidad también que ya empezó que se mandaran sacerdotes afuera para evangelizar estoy muy conmovido del fervor de ustedes del modo como están recogidos durante esta Santa Misa de alabanza para agradecer al Señor para ofrecer nuestras vidas a su servicio el servicio de la iglesia y de Dios para crecer en el amor del Señor conocer y hacer conocer siempre más su misericordia de nuevo gracias excelencia querido don Señor gracias Padre Jorge gracias a los vicarios a los diferentes sacerdotes de la diócesis al coro a todos los que han preparado a los que han servido también la misa los monaguillos por su participación a todos ustedes por su fervor por su amor al Santo Padre y de nuevo sé que el Santo Padre puede contar con sus oraciones fieles en medio de las dificultades del mundo actual de los ataques contra la iglesia que sigue siempre protegida por el Espíritu Santo pero que necesita también las fuerzas de todos la oración de todos gracias de nuevo aplausos